Mientras has estado ocupado, el mundo ha cambiado más allá de todo reconocimiento gracias a algunos inventos sorprendentes que están a otro nivel. Pero no te preocupes, después de ver este vídeo lo añadirás a tu lista de pruebas de que vivimos en el futuro. Gracias a este robot automático de combustible, el llenado será aún más rápido y sencillo. Con el aparcamiento automático no tendrás que buscar tu coche porque el aparcamiento lo hará por ti. El Yo Multigüeler puede brindarte el placer de patinar y andar en bicicleta al mismo tiempo. Observa con qué facilidad este drán de carga transporta un vehículo de 2 toneladas. Esta bolsa inteligente tiene el tamaño de una tarjeta de crédito cuando está plegada, pero cuando está abierta puede contener hasta 18,9 litros y pesar hasta 22,7 kilogramos. El estacionamiento en paralelo ya no es un problema con estas ruedas versátiles que pueden moverse en cualquier dirección y volver a su lugar gracias a las ruedas giratorias motorizadas. Estas ruedas pueden convertir un vehículo militar en un vehículo de orugas en solo 2 segundos. Este puente giratorio se puede plegar hasta formar una escultura si es necesario para dejar pasar los barcos. Con estos motores robóticos, no hay necesidad de demoler un edificio porque simplemente se puede trasladar a otra ubicación. Incluso si esta mesa tuviera la mejor comida del mundo, nadie se daría cuenta porque estarían demasiado fascinados por el hecho de que camina. Este robot serpiente puede hacer el trabajo en los lugares más difíciles de alcanzar, incluso si necesitas recuperar algo en las profundidades del agua o en un reactor nuclear. Este elevador ergonómico te permite colocarte en posición horizontal con un solo movimiento, haciendo tu trabajo mucho más productivo y tu espalda te lo agradecerá. Con este dispositivo podrás sentarte en cualquier lugar, incluso sin silla. Este casco portátil se transforma y cabe en cualquier lugar, y su comodidad no compromete su seguridad. Ahora, echa un vistazo a estos zapatos de alta movilidad que te permiten caminar a un ritmo de jogging. No necesitas un compañero para mejorar tus habilidades en el tenis de mesa porque este robot puede hacerlo. Con este entrenador de surf podrás aprender a surfear sin salir de casa. Si cortar el césped te parece una tarea aburrida, entonces este cortacésped para motocicleta seguramente te devolverá la pasión por ello. Este dispositivo iluminado giratorio puede mostrar una señal de emergencia de tu elección en las peores condiciones de visibilidad. Hay un robot de extinción de incendios que puede encontrar personas y rescatarlas de un edificio en llamas, incluso si están inconscientes. ¿Qué tal un frigorífico subterráneo que ni siquiera requiere electricidad? Y en una fracción de segundo, este barco se convierte en una motocicleta que puede atravesar el barro con la misma facilidad que el agua. Basta mirar esta enorme motocicleta que pesa 862 kilogramos. Imagina lo bonito que sería conducir un coche eléctrico y no tener que cargarlo nunca. Pues ya no tienes que imaginarlo porque esta vía podría cargar vehículos en movimiento. Este invento es definitivamente el futuro, y para los amantes de la conducción en carreteras nevadas, a alguien se le ocurrió algo mejor que los neumáticos de invierno. Esta es la primera patineta eléctrica todoterreno del mundo, y con su capacidad de adelantamiento, es un parque de patinaje en cualquier lugar. Con estos cristales tintados inteligentes podrás darte un poco de privacidad en todo momento y desconectar del mundo mientras estás sentado en tu coche. Aquí tenemos un ratón que ocupa casi cero espacio y se despliega como una letra. Con esta funda inteligente tu coche estará protegido de las inclemencias del tiempo, temperaturas extremas e incluso robos. Este invento seguramente será apreciado por las personas a las que no les gustan los insectos y puede convertirse en una parte integral de su vida. Esta invención tiene un potencial ilimitado y podría usarse en dispositivos de asistencia portátiles, tecnologías de rehabilitación e incluso robótica. Gracias por ver el video.